Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. La lección 1, Probabilidad. La sección 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 11, sobre Resolución de Probabilidad, segunda parte. Esta clase se encuentra ubicada entre las páginas número 177 a 178 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Conocimientos previos, que hemos aprendido en toda la unidad. A distinguir los diferentes valores que puede tomar la probabilidad. Realidad nula, probabilidad total, probabilidad intermedia y los valores cercanos a 0 y cercanos a 1. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.10, que decía, hay tres tarjetas numeradas como 6, 7 y 8 en una caja. Se extraen dos tarjetas de la caja como en el ejemplo 1.9, que hicimos en la clase pasada. Luego, con estas tarjetas, se va a formar un número entero de dos cifras. La primera tarjeta es para el número de las decenas y la segunda tarjeta para el número de las unidades. ¿Cuál es la probabilidad que el número entero formado sea múltiplo de 2? Miremos la solución. Vamos a trabajarlo con un diagrama de árbol. Cuando los casos son pocos, se trabaja con un diagrama de árbol. Cuando los casos son bastantes, entonces se trabaja con una tabla de probabilidades. Aquí tenemos el diagrama de árbol. Primera tarjeta, 6, 7, 8. Segunda tarjeta, puede ser 7, 8, 6, 8, 6, 7, dependiendo de cómo se coja la anterior. Y las combinaciones, 37, 68, 76, 38, 86, 87. Hay 6 posibles casos totales. Hay 4 casos de formar un número entero que sea múltiplo de 2. O sea, 68, 76, 78, 87, o sea, los que terminan en cifra par. Por lo tanto, la respuesta es 4 sexto o 4 de 6, que es simplificado 2 tercios. Ambos números, número determinador, son divisibles por 2, entonces dividen entre 2. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. 2 tercios. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarla con el ejemplo 1.10, que dice, hay una bolsa que contiene una pelota roja, R1. Dos pelotas azules, nombradas A1, A2. Y dos pelotas blancas, nombradas B1 y B2. Se saca una pelota y se anota su color y número. Después, se regresa la pelota a la bolsa. Luego, saca una pelota por segunda vez y de nuevo se anota su color y número. Inciso A, encuentre la probabilidad de los siguientes eventos. A mayúscula, que salga el mismo color. B mayúscula, que salga a colores diferentes. Inciso B, ¿cuál es más posible de ocurrir el evento A o el evento B? Miremos la solución. Se utilizará una tabla de casos para encontrar el total de posibles casos. Aquí les había dicho de que cuando la cantidad de eventos son bastantes, se trabaja mejor con una tabla de casos. Aquí tenemos la pelota R1, A1, A2, B1 y B2. Es decir, rojos, blancos y azules. Y está ordenado de manera columna y también de manera de filas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, 25. Entonces, tenemos probabilidad de devolución. O sea, que se devuelve lo que se sacó. La tarjeta o la pelota o lo que sea. En este caso son pelotas de colores. Muy bien. Entonces, tenemos 25 casos. En estos casos, todos están incluidos. Todos los 25 casos están incluidos. Aquí miremos. La tabla muestra que hay 5 por 5 o 25. Posible caso en total. Entonces, en la que ambas son iguales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vimos la solución del inciso A. Que dice, encuentre la probabilidad de los siguientes eventos. Primero, hay 9 casos en los que puede salir el mismo color. Entonces, la probabilidad de que salga el mismo color es 9, 25. Respuesta final. La probabilidad de que salga el mismo color es 9, 25. Número 2, del inciso A, se utilizará la respuesta de la probabilidad de que salga el mismo color para encontrar la probabilidad de que salgan los colores diferentes. De esta forma, como la probabilidad de que salga el mismo color es 9, 25, 25, ¿verdad? Entonces, tenemos 25, 25, 25, menos 1, 25, es igual a 16, 25, y la respuesta final. La probabilidad de que salgan los colores diferentes es 16, 25, ¿verdad? Para la solución del inciso B, ¿cuál es más posible de ocurrir, el evento A o el evento B? La probabilidad del evento A es 9, 25, y la probabilidad del evento B es 16, 25, cuando la probabilidad de ocurrir de un evento es mayor que la probabilidad de otro evento, aquel es más probable que este. Como 16, 25, es mayor que el 9, 25, el evento B es más probable que ocurra. Respuesta final del inciso B. El evento B, referido a que salgan los colores diferentes, es más posible de ocurrir. Conclusiones. Seguimos afirmando los valores que pueden tomar las probabilidades. Valor nulo, valor total, valor intermedio, o valores que están cercanos a cero o cercanos a uno. Los objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejemplo 1.10. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.11, que dice, hay una bolsa que contiene dos pelotas blancas, B1 y B2, y tres pelotas amarillas, A1, A2 y A3. Se saca una pelota y se anota su color y número. Después se regresa la pelota a la bolsa. Luego se saca una pelota otra vez. Encuentre las siguientes probabilidades del evento A y el evento B. Luego conteste cuál es más posible de ocurrir el evento A o el evento B. Evento B es que salga el mismo color y evento B, que salgan los colores diferentes. Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 1.10 que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.